¿Tu nombre es? Mi nombre es Carlos González. Bienvenidos a mi tienda que se llama Tequila Town. Soy maestro tequilero certificado por el Consejo Regulador de Tequila. Un catador con amplio criterio. Y conocedor más que nada. He probado casi 800 variedades de tequila artesanal. Y le puedo decir a qué sabe y a qué huele cada uno. Les voy a explicar de cómo se bebe cada tequila. Aquí tenemos el tequila blanco. 100% agave. El tequila blanco es el único tequila que se bebe con sal y limón. Primero el tequila, luego la sal y de último limón. El tequila blanco es el que se almacena en barricas de roble o encino blanco. Y la barrica se encarga de envejecerlo. La barrica lo reposa, lo añeja o lo extrañeja. Reposado, de dos meses mínimo en barrica, máximo 11 meses. El tequila reposado es el único que se bebe directo. Nada de sal y limón. Pero lo puede disfrutar acompañado con sangrita. Con sangrita. Sí. El reposado. El blanco y el reposado lo puede mezclar como ustedes deseen. Margarita o... Como ustedes deseen. Cuando cumple un año mínimo, máximo 3 años, ya se le llama añejo. Ok. De 3 a 8 años se llama extrañejo. Ok. Ya sea el añejo o el extrañejo. Lo servimos en copa. Se llama copa raider. Para agitarlo, olerlo y disfrutarlo. La diferencia entre un tequila artesanal a uno comercial, que el comercial cuando lo tiene en el paladar es suave, pero no sabe a nada. No tiene sabor alguno. Un tequila artesanal blanco, por ejemplo, cuando lo tienen en el paladar le van a percibir sabores herbales, a hierbas. Ok. El reposado, sabores cítricos. Ok. El añejo y el extrañejo son afrutados. La magia es la barrica. Todo lo hace la barrica. En un producto comercial no va a encontrar ninguna de estas características. Ahora, el mejor tequila es el que le guste su paladar. Claro. Le invito una copita de tequila. Por favor. Ok. Ok. No. 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 No.